Y ella se pone psycho si yo prendo un blunt Tenen una vista esperada combina con Louis Vuitton Un jara kitty si no la veo Estoy underwater sin tu reflejo Ven a calmarme te deseo Yo te quiero, yo te veo Te van a alejar Así como la luna y las cosas van igual Sigo en una laguna Besándote Todo el día y amándote De lejos te puedo ver Mas y sigo buscándote Estaba perdida como Kenva Esa shorty es toda exclusiva Si quieres te caigo pa' que tenga un paseito por la 30 Yo no sepa que me ignoras si tú y yo teníamos flow Pa' con quién dar Se lo aprendí a buscarte Sabes que voy a llegar Fumando voy a testiajarte Pa' saber dónde estás Más No, esto era normal De ti no me quise alejar Y no puedo más Y no puedo más con otro No, esto era horror No, esto era normal No, esto era normal ¿Y yo qué puedo hacer? Yo te voy, te manejo Así como la luna, las cosas Sabe en mi, sigo en un aleguro Pensándote, doy día llamándote Te leo, te puedo ver Yo sigo buscándote ¿Qué te pone inestis si te hago el panty? Ahora cambia de yo, vengas a la casa Yo soy supuesto pa' ti, si te pone pa' mí Yo te llevo en una almohada No sé qué pasa contigo Tú me dejas en el olvido Que lo tuyo era mía Me dejas así en tu adiós Y me pruebo en mi, siéntas Por eso tengo que esperarte Te pido en mi, sigo 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 en mi. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!